Hola a todos, bueno acá para los que no me conocen soy hada, soy abogada y maquilladora me encanta todo lo que sea maquillaje y bueno, estoy para acá para pasar lindos momentos terraza, terraza, nunca sótano, con Pedro, Blanqui Chiqui, mis peluditos y Meme, presente siempre gracias Andrea, bueno, esto es una paleta, es New Fashion Beauty de Huda Beauty Story que la verdad está haciendo lindas, lindas paletas, y estas paletas grandes, esta tiene 58 colores vamos a tratar de suachar los claritos directamente, no, bueno esta no tiene ni uno clarito, la verdad es una paleta con alto espejo un espejito lindo y justamente a mí me gusta que no tenga colores claros vienen este creo que es glitter, sí, glitter prensadas, que son muy lindas, texturizadas, le digo yo y mate, después viene una línea de rubores este es un iluminador y acá iluminadores y ahí en el último debe ser un polvo bueno, vamos a estar mirando a ver cómo se comporta espero que estén todos súper súper bien vamos a ir de a poquito con un esmalte, me voy guiando y bueno tiene unos cuantos nudos miren qué color hoy estoy viendo Casandi 21 mensajes upa upa que habrá publicado publica hasta los sábados los domingos bueno, vamos a ir con los swatch hermosa ahí linda vamos a ponernos esto la rosa está muy bonita es mate esta es texturizada una rosita una marrón mate y un glitter apa, apa los glitter los vamos a dejar para el último azuquita, azuquita bueno vamos ahí ahí muy linda ese es el glitter que tomé muy poquito es un glitter azuquita miren lo que es esto por Dios no, 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 no el glitter azuquita es muy sutil pero es muy bonito les vamos a a lo último porque porque si no me lleno de glitter vamos con una marrón espero que estén súper bien pasándola yo con esto me entretengo un montón la verdad me hace bien al coco a la neurona ahí ese es clarito este bueno es hermoso en estas paletas grandes están a 900 pesos 1000 pesos hasta las de 99 colores no me he llevado a ningún tipo de excepción porque pigmentan muy bien dejamos los glitter a lo último sigo por la otra línea yo pensé que estas me iban a hacer un clavazo pero como me resultaron buenas lógicamente son más difíciles de vender porque ya no son paletas chiquititas y en reventa lógicamente va a aumentar el precio pero es una linda paleta cuando te gustan los colores porque tenés todo en una paleta y bueno y eso ya estas texturizadas son hacen la diferencia miren lo que es miren lo que es es increíble no, no, no yo esto que sacaron de de las texturizadas que serían unas satinadas pero más potentes amo amo y bueno soy falla tengo una tara total pero bueno que le va a hacer es lo que hay vamos acá vamos a ver de este lado miren lo que es por Dios por Dios miren eso para usar como iluminador no se puede creer estoy acá con mis dedillos y bueno y aparte hay muchas que se pueden usar bueno esta trae rubores encima ¿no? a ver donde quedé quedé en esta miren lo que es esta ¿no? esta es una es una barbaridad barbarie ¿esta es la plateada? ¿vasi la misma? no esta es dorada y esta es plateada la anterior ay por Dios ya me estoy volviendo bueno vamos a una roja una roja mate una rosita y después hay esta trae y un glitter esta trae un glitter por Dios igual abajo está perdón toda la hilera de glitter pero no la quiero que caiga lo que estoy swatchando en la paleta ahí está miren lo que es esto esto no se puede creer esto es un golazo miren lo que es no, 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 no ya está ya con esto me gané la paleta y con los glitter la verdad son paletas que da pena swatchar por el trabajo que tienen una belleza bueno esto es hasta la última del glitter acá ahora vamos a una texturizada dorada una mate fucsia una mate más tipo violeta ahí ahí y ahí preciosas he tenido dos paletas que una apenitas no me pero las otras pigmentadas una barbaridad 66 colores que pigmenten a full es una locura a mil pesos otra estas van a ir acá acá ah bueno esta no esta es una belleza ahí ahí está a ver donde quedé en naranja doradito y verdecito ahora viene son muy mantecositas las texturizadas les voy a hinchar van a soñar con texturizada no 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 por eso ahora cuando las veo ya está listo ya ahora me avivé listo este es mate parece es muy clarito pero está lindo miren que una celestita texturizada una muy clarita salmón una celestita muy clarita mate salmón mate ahí estoy swatchando con ustedes entonces de ahí mi alegría cuando veo que va bien y bueno texturizada una mate bueno ahí violetín medio encimada miren lo que es esto miren lo que es esto por favor no no me quiero maquillar con todo por eso cuando me decían una paleta un maquillaje no doy abasto es como que ya sería mucho ahí wow ahí y ahí y ahora vamos miren lo que es ¿no? vamos que viene un glitter ahí mezclado y un azul nos vemos acá glitter ya es el hueso bueno y el azul por acá ahí también es el hueso pero va bien ahora vamos a los glitter vamos primero no vamos a ir a la parte esta vamos a ir a los rubores y después vamos a ir a los iluminadores empezamos por uno que el primero no tiene apa que no tiene color tiene es una crema es una belleza por favor una crema el segundo es un iluminador el tercero también o me parece ¿no? no sé vamos a ver no veo un cará ahí está ahí no no ahí no tengo nada acá miren qué hermosos iluminadores ¿eh? no tienen glitter ¿eh? partículas de glitter ¿eh? para nada son lástima que se le va yendo el dibujito ¿no? esa es la lástima que me da no en este no me puse pero miren cómo me quedó este dedo ¿no? bueno ahora vamos a uno blanco que puede ser un iluminador uno rosa a la parte de los rubores muy clarito uno naranjita ¿no? salmoncito muy suavecito este es naranja potente estoy también sobre el dibujo ¿no? y este ya es un violación potente wow este este es una locura total que es para que se los muestre de vuelta oh me faltan todos los glitter miren lo que es esto a ver si puedo acá acá ahí estoy sobre el hueso ¿no? pero miren lo que es esto ¿no? ¿no? me faltan los glitter son dos cuatro vamos a ir a uno violeta prensado uno celeste prensado dorado prensado ahí está nos vamos a ir poniendo por acá entre medio de estos de celestito acá enganché justo el hueso que viva que viva que viva vamos a ir acá ahí hermoso los glitter me quedo esto dorado los glitter ya todos los glitter son excelentes ¿eh? de once tienen no sé qué han hecho magia este es azuquita miren 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 como cambia de color es muy sutil y queda muy bonito ¿eh? para las que no quieren algo tan potente después hay otro glitter azuquita que es en blanco este es azuquita este es prensado y este es azuquita miren los distintos destellos ¿no? acá va uno acá me fui al diablo pero bueno yo estoy acá lo voy a poner por acá ahí y este dorado por acá ahí la belleza me queda uno rojo y uno azuquita miren el azuquita ven que cambia de color bueno este azuquita este rojo lo vamos a poner el azuquita acá ven que es muy a las que le gusta algo sutil está muy bueno y este rojo lo ponemos por acá más potente ven como hay que ver el dedo fue una paleta hermosa pigmentado salvo una de las de los rubores de los claritos los claritos más que todo es como si fuera polvo diría yo miren que pigmentación mil pesos no conseguimos nada son lindos colores miren el brillo los mate ven acá una paleta hermosa también para regalar bueno es una joya miren lo que es hermosa bueno esta se llama 58 colores shadow palette así viene con los angelitos y el corazón y la mariposa todo esto labrado con esta cajita una belleza estos son los swatch me gustó mucho así que estas paletas a mí me resultaron las grandes me llevé realmente es difícil uno piensa no la paleta grande no va a pigmentar nada no no a mí por lo menos me resultaron esta es la realidad bueno si les gustó hasta acá el video déjenme like suscríbanse y seguimos con más por favor cualquier paleta de la colección que estoy mostrando semanalmente si quieren swatch me dicen y lo hacemos si igual me pidieron la de iluminadores por instagram cuando haga todos los iluminadores contornos y rubores voy a ir haciendo swatch porque hay contornos en crema contornos en polvo hay mucha cantidad de contornos bronzers después también paletas de contornos paletas de rubores rubores individuales rubores en polvo rubores en crema rubores líquidos iluminadores hay líquido en crema y en polvo y los vamos a ir mostrando para que puedan comprar bien lo que les gusta porque hay algunos de chrome que son bellísimos hay Anastasia también y están bueno bueno si les gustó déjenme like y seguimos con más videos gracias gracias ¡Gracias!